Llevo mucho tiempo a solas encontrándome conmigo mismo Yo mismo ya yo no sé ni qué hacer Si mi ánimo depende del trato de una persona De la que ya no quiero ni saber Don't listen be careful Muriéndome por dentro y por fuera cool El mismo que te escucha a lo lejos Yo no sé si tú me piensas pero I do Y es que ya no sé Si necesito de tus besos Lo único que sé Que tú es un viaje sin regreso Y es que ya no sé Si necesito de tus besos Lo único que sé Que tú es un viaje sin regreso Si regreso será por ti Estando en tu snack y hace mucho tiempo que me diste el corazón Pero eso no fue de gratis Viste que con el tiempo tuve la razón Y no te diste cuenta de todos los hechos que te puse Tú me dices tantas cosas a pesar que yo interpuse Mis debilidades alternas Espero que me entiendas Cada vez que tú abres las piernas Yo sigo esperándote afuera de la casa Tocándote tres veces afuera de tu puerta Para ver si encuentras Por fin Por fin El jam que combina con tu jean El castillo que le hace falta la coincido llamándote Y es que ya no sé Si necesito de tus besos Lo único que sé Que tú es un viaje sin regreso Y es que ya no sé Si necesito de tus besos Lo único que sé Que tú es un viaje sin regreso Sigo preguntándome ¿Dónde y cuándo? ¿Y cómo? ¿Dónde y cuándo? Todavía internalizo los hechos Pero siempre sospecho que Tú te sales con la tuya Tienes el don para hacer Que lo malo se escabulla Pero always listen Baby dime listen Momento siempre pasa en crisis Hostia baby con la glissing Sin sentimiento terrorista Y si yo sé Que todo tiene un conclave Esperando que lo nuestro acabe Y es que ya no sé Si necesito de tus besos Lo único que sé Que tú es un viaje sin La blitz online Yeah Homie el blitz Baby el blitz Tú Todavía no te lo explicas Y Jacqueline o no Keino Y termos Vals Medivar Smile bits ¡Suscríbete al canal!